La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Pero sin embargo ante esta situación esta mujer es la que salva nada más y nada menos que la dinastía del Rey David Es muy interesante esta historia, les invito a leer y a estudiar Hoy justamente por eso Ruth siendo sin embargo Moabita cuando se encuentra de nuevo ya en esa tierra que toma como adopción Y entonces le dice a su propia suegra, tu Dios será mi Dios, tu país, tu tierra será también mi tierra Y ella la demuestra porque vive auténticamente entonces en ese seguimiento del Dios Yahvé Queridos hermanos para nosotros esta historia que es una historia ciertamente novelada pero que es magnífica y maravillosa Nos enseña a seguir a Dios y a entender que en los momentos incluso más difíciles de la vida siempre hay un rayo de luz Y Ruth es capaz de encontrar a ese Dios y es capaz de encontrar ese rayo de luz Y es lo que pedimos también para cada uno de nosotros ante nuestras angustias y nuestras dificultades Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén